Aléjate de mí, porque no te convengo por tu vientre Una escuadra super rayo, la cancha doranda Como un casino nunca pierde, pues yo tampoco me siento perdido Y pensando sinceramente te quiero así La verdad tú no la cuajas para mejorar mi raza Y para tu mala suerte aquí en mi lista tengo varias candidatas Y para tu mala suerte aquí en mi lista